Segundo bloque de TNT, no cumplimos años nosotros, ni cumplió años TNT, más cumplió años el Minecraft. Sí, se acuerdan del Minecraft, por supuesto, muchísima gente, tiene una gran gran tribu de jugadores, hace 15 años salió este juego de construcción, en donde básicamente tenés que valerte por vos mismo, tirando árboles, minando cavernas. Y haciendo explotar a estos muchachos, que son ahí los creepers, explotan lindos. Es una torta, es una chocotorta, si ven acá de Coté, parece un juguete, por eso queríamos, ahora la vamos a abrir en cámara, porque como en TNT, en este bloque solemos mostrar juguetes, cortémosla para que se vea que es una torta en serio. El otro día volví a ver Ready Player One, que es del 2018, y cuando se meten adentro de Oasis, que es el mundo en el que ellos viven, pasan por el planeta Minecraft. Claro, es Minecraft. Ya va, recontra tope. Bueno, acá hay un cuchillito, ahora la cortamos. Aparte ustedes saben que en este programa nació el niño rata, no sé si recuerdan al niño rata, pero por supuesto que es fanático de Minecraft, que te respondía todo Minecraft. Ahí está, venga para acá. Oh, tenemos algo más además de torta, mirá. Sí, pará, voy a usar el cuchillo para abrir esto. Está bueno. ¿Esto quién lo mandó? Esto lo mandó Planeta Comic, perdón, Planeta Comic. ¿Qué es ese serrucho que haces? ¿Puedes usar las manos para abrir eso? No. Estoy usando el libro, estoy abriendo el libro de La Pulga, más no Messi. Mirá. Ahí está. Es al revés, que no se me llene dulce de leche. Es un cómic de cierto jugador de fútbol que se llama Pulga. Ah, ¿no dicen nunca el apellido? No sé si dicen Messi. No lo dicen nunca. Qué loco. Pero vos ya sabés quién es. Es el manga de Messi, mirálo, mirálo. El manga de Messi, mirá. Capaz que era de Paul. Ahí está. No, 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 mirálo. Está bueno, ¿eh? Sí, está buenísimo. Y se lee como manga, al revés. Y se lee como manga, de atrás para adelante. Se lee de atrás para adelante. Es más, esta edición de este cómic fue una de las estrellas de la última Comic Con. De hecho, cuando pasamos por Omnipress, las librerías de cómics, este estaba a recontra tope. Vale para consejo de día del padre también, si quieren. Bueno, antes de que se nos ensucie, ¿cortamos? Sí. Acá, voy a cortar acá para que lo aprecie el señor camarógrafo. Uno. Y otro. Y otro cuadradito. Ahí está. Manga, 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 manga. Y para que se vean. Pam, pam. Bueno, amigos, y con esto, ahora antes de irnos a comer, terminamos este programa de hoy con algunos consejos para el Día del Padre. Acordate que pueden ver este y todos nuestros programas, como siempre, en Rabioso 8K, en YouTube.com, para TNTecno, que es lo mismo que TNTecno.tv. Nuestras existencias digitales. Están desperdigadas por las redes, señores, arroba Bimeyer, yo soy arroba Santiago Dorego, está Sagaz, Kigeo Abur por allá, Silvina Rossi, Eta Fabiniego, así están todos. Y bueno, a entrarle a... Estoy cansado. A la tortita, y nosotros nos vamos. ¿Cómo no? Si no tiene maquillas ni bulones, la sacan, sacan del aire. Sacan los del aire. No, 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 no. ¿Torta con bulones tiene que comer? Tenemos que traer una torta con bulones especial para él. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de TNTecno. Un momento nerd de la semana. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!